Es increíble que Poncho de Nigris haya amenazado a mi compañero que si va a México lo estará esperando y queremos entender a qué se refiere puntualmente. Les vamos a poner lo que dijo este señor el día de ayer en la casa de los famosos. Ah, pero ese no es de acá o sí? No sé quién. No, pero ni lo menciono, ¿no? Ese güey... Porque creo que también se conectó a Perú para saber hablar de los hijos. Qué muy grueso, ese fue el que nos sacó a nosotros uno de las servidoras domésticas que nos entraron. Ah, y no, mano. ¿Qué fue? El que está investigado, el que me dio dinero al reporterillo para que le sacara información. Y ojalá y pueda reventarlo, sería... Ya estamos, ya estamos cerca. No sabía que había sido ahí por ahí.